Todos los años, en forma internacional, en todo el mundo, se utiliza el mes de mayo para conmemorar este mes, para concientizar y seguir concientizando a la gente de esta enfermedad. Los aspectos más resaltantes, en realidad, como ha cambiado tanto, se ha aprendido tanto sobre toda esta enfermedad, que primeramente siempre se creía que era solamente que la persona iba a tener diarrea, que iba a adelgazar mucho, que iba a tener el estómago abultado, pero hoy en día se ha descubierto, se ha visto que hay gente celíaca que se le ha descubierto en forma mayor, y a lo mejor tiene síntomas de estreñimiento, síntomas psicológicos, síntomas de anemia, de caída de cabello, que a lo mejor nunca pensábamos que eso podía llegar a esa enfermedad. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es solamente la dieta sin gluten. Todo alimento que tenga gluten, la persona celíaca no lo puede consumir. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que esa enfermedad es para toda la vida. La persona celíaca puede consumir todo tipo de frutas, todo tipo de carnes, todo tipo de huevos, todas las frutas, verduras y hortalizas. Lo que no puede consumir son harinas que contengan gluten. ¿Cuáles son esas que tienen? La harina de trigo, que es lo que nosotros en realidad, lo que en este país se consume más. Pero por ejemplo, la harina de mandioca, harina de trigo, harina de arroz, lo pueden consumir. Es decir, ¿qué es lo que se le prohíbe más que todo al celíaco? Lo que es el pan de gluten. Pero no puede, por ejemplo, puede comer arroz, puede comer lentejas. Tienen que ver, abarcarse más en lo que pueden consumir y no lo que no pueden consumir. Tienen que ver, abarcarse más en lo que pueden consumir.